Un sonido que está marcando Un sonido que está marcando Toda una época Iniciando una nueva era en el ambiente sonitero La presencia espectacular del rey de la salsa romántica Sonido Conde Sonido Conde Directamente desde San Juan Ixtenco, Tlaxcala Ahora en México Los hermanos Yonka presentan La espectacularidad de Sonido Conde Sonido Conde Con toda una experiencia que los respalda como los mejores El rey de la salsa romántica Sonido Conde La espectacular presencia del rey de la salsa romántica Sonido Conde Sonido Conde Sean ustedes bienvenidos Iniciamos en 3 2 1 1